bienvenidos a un nuevo vídeo de celulares VIP y Black Pro en esta ocasión no es un vídeo como tal de reparación sino para que sepan y aprendan cuáles son los componentes que hay que pasar de una placa a otra para hacer un trasplante o un swap vamos a sacarle los componentes a esta placa aquí pues es una placa de iphone 12 lo primero que vamos a hacer es separar placas para los que no saben estos tipos de teléfonos traen la placa traen dos placas una placa encima de otra tipo sándwich entonces acá lo que se está haciendo es separando placas después de hacer la separación de placas ahí lo vamos a observar porque necesitamos acceder al cpu y a los otros componentes para retirar y hacer un swap porque vamos a hacer swap porque esta placa está totalmente oxidada como lo observaron ahí y pues el estado de la placa está curviada aquí lo que yo hago es primero verificar que todos sus componentes estén en buen estado los componentes con los cuales necesito que estén buenos para hacer swap aquí vemos esa placa oxidada en muy mal estado entonces se hace swap por esta razón aquí verificamos que nuestro cpu también esté en perfectas condiciones porque si tenemos alguna falla en estos circuitos los componentes principales no va a ser posible hacer trasplante entonces aquí vamos a proceder a limpiar bien la placa porque vamos a retirar el cpu este cpu es uno de los componentes principales si este si este circuito o este procesador no funciona ya el teléfono finalmente no tendría solución entonces acá quitamos retiramos la resina de alrededor de este cpu todos los laterales vamos a quitar la resina de la memoria por el lado de la memoria esto lo hacía para retirar ese brindaje más adelante listo entonces procedemos a limpiar bien nuestro nuestra mesa de trabajo porque vamos a proceder a retirar el cpu aquí lo que estoy haciendo es quitando ese brindaje del pmic al lado de la memoria porque lo que yo quiero hacer es que esta placa que funcionando su pmic que no se brote porque lo hago si esta placa ya no va a funcionar porque cada vez que yo hago un trasplante un swap mejoró mi técnica en desmontaje de cpu para cuando tenga que sacar un cpu sin dañar el pmic lo puede hacer efectivamente siempre hago tipos o diferentes pruebas al desmontaje del pmic esta vez le puse un aislante de temperatura por la parte de abajo por eso tengo esa cinta ahí puesta y empezamos a aplicar temperatura por la parte de arriba para retirar el cpu entonces el primer componente para hacer un trasplante y el principal de todos es el cpu entonces necesitamos retirar este cpu de forma correcta si éste se daña sea en el desmontaje o en el golpe ya está fisurado ya este teléfono no tendría ninguna solución bueno entonces procedemos a hacer el desmontaje del circuito en algunos en algunos vídeos anteriores ya les había explicado cómo hacía este desmontaje y qué temperaturas utilizadas acá entonces ingresamos nuestra lámina para retirar el cpu acá observamos que ya se levantó ya se desoldó lo levantamos cuidadosamente y tenemos que verificar que haya salido en buenas condiciones ahí como podemos observar está perfecto con una extracción de cpu perfecta el cual no nos llevamos ningún mal bueno ningún pacto todo está perfecto ya lo que vemos ahí en negro de suciedad o pues resina que quedó en el cpu listo entonces acá lo que quiero es verificar si la extracción también fue exitosa en la parte trasera y que el pmic no haya sufrido unión de soldadura entonces aquí retiramos mi crema disipadora que le aplique para hacer este proceso sé que esta placa ya está irreparable pero siempre trato de hacer o mejorar siempre la técnica listo entonces ahí ya tenemos perfecto vimos que no se brotó el pmic y ya vamos a retirar este circuito que se llama la e-pron que e-pron la e-pron del cpu esta también tiene que estar en perfectas condiciones entonces vamos con dos circuitos principales cpu y e-pron de cpu estos dos circuitos tienen que estar 100% en buen estado y para que el trasplante sea efectivo el siguiente circuito que vamos a mirar es este que dice qualcomm este es el circuito de señal llamado baseband si este circuito está dañado el teléfono encendería pero nunca volvería a coger señal entonces este es otro o el tercer circuito que tiene que estar en perfectas condiciones para hacer un trasplante de placa ahí le retiramos en su lateral es la resina y el otro circuito en este modelo es el wifi este wifi tiene que estar también en perfectas condiciones si el wifi ese es el circuito de wifi y de bluetooth si este falla o está dañado o roto nunca más va a volver wifi nunca más va a funcionar wifi ni bluetooth listo entonces acá voy a hacer la extracción de estos dos componentes vamos a extraer aquí estoy extrayendo el wifi y el baseband vamos a repasar entonces los circuitos principales con los que debemos tener en cuenta para hacer un trasplante cpu la e-pron de cpu wifi y baseband vamos con cuatro circuitos principales si alguno de estos estaba fallando no se puede hacer trasplante y ya no tendría solución ya el último circuito que se necesita tener pues que esté bueno es la e-pron de baseband es ese cuadrito diminuto que ven ahí el cual también tenemos que retirarlo este es muy sensible es un cristal muy débil el cual necesitamos tener mucha precaución para no venir a estrellarlo o a romperlo ahí retiramos la resina alrededor y verificamos que con mucho cuidado verificamos que no tengamos resina en sus laterales y hacemos de nuevo la extracción de este circuito listo con esto concluye este video quería que aprendieran o que supieran cuáles son los componentes principales para hacer un swap o un trasplante si alguno de estos falla ya la reparación no sería exitosa nos vemos en un próximo video espero que hayan aprendido algo y no olviden suscribirse al canal hasta luego